El señor Enrique Enrique es usuario agraciado de la semana pasada en el sorteo del usuario cumplido de Omapas Peñasco, recibió hoy sus electrodomésticos. Pues aquí recibiendo sus electrodomésticos. Sí, sí, gracias. Gracias por haber recibido estos precios y pues soy privilegiado esta semana. Invito a la ciudadanía que nos acompañen a pagar, a ser puntuales en los pagos y así nos beneficiamos todos. Muy bien, gracias a Dios, felicitándonos por ser cumplido y por ser de alguna manera apoyándonos. Gracias, gracias. Y el siguiente, el fuente cumplido ganador es el número 2141 a nombre de Margarita Morales. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.